Ya pasó la Navidad, los niños alegres están, porque los papás pusieron Internet y TV digital. Ya pasó la Navidad, y el verano llegará, con un descuento de Cable Onda para irnos a pasear. Esta Navidad adquiere Cable TV más Internet Extreme y ahorra hasta 50% este verano con los mejores canales, series y películas. Adquiere tu plan. 390-7777 de Cable Onda.